y les traigo un nuevo vídeo, esta vez tocó visitar el este de los ángeles, así pues para que ustedes conozcan otro lugar, tengan otra opción para visitar, con estas ricas carnes asadas a las brasas y estoy viendo que también tienen costillas y es el lugar correcto así pues para que te des una vuelta también tú, ahorita vamos a ver qué tal cocina por acá en el este de los ángeles y estos son tacos el primo, eso, echen un lente a esto, una buena carne cocinada así a las brasas para que veas las delicias que cocinan por acá, son tacos estilo tijuana, al carbón y las tortillas, aquí en la plancha recién hechas, o más anisambalizada ya sabes cómo es esto, así pues para que ya de más abrazo los tacos y aquí la gente haciendo línea, para que te des cuenta que también aquí con tacos del primo se cocina rico, y pues aquí también te preparan tus tortas, aquí le ponen su mayonesa, le van a poner su queso, como ya he sabido, una buena torta así con su queso dorado así para que veas cómo se cocina por acá, bueno pues aquí estamos llegando aquí con el mero bueno aquí de los tacos, mira nomás, y que invitación le das a la gente que está mirando el vídeo aquí en youtube así pues para que se vengan y prueben de tu rica comida, tus ricos tacos Tacos del primo 2020, les hacemos una invitación a toda nuestra linda gente, que hace el bien de acompañarnos y un saludo para todos los saqueros y para toda la raza de nosotros, es un puesto familiar aquí los esperamos con todo gusto para atender a nuestra gente el viernes nos ponemos de 8 a 11 y media, el sábado nos ponemos 4 y media, 11 y media el domingo nos ponemos igual, 4 y media, 11 y media así pues para la gente que tenga hambre y pues no quiera cocinar en su casa que se vengan para acá claro, aquí los esperamos, a comerse de rica comida porque pues me consta que son uno de los mejores que he probado y pues aquí no hay falla, sé que no y pues hay que ordenar algo para que se vea cómo está de perro en eso y ponme un taco de churis y una de asada ya sabe órale por favor y una vez para que por favor sí, échale todo y yo le de esto así es como se preparan los saquitos muchas gracias y pues así es como quedan los sacos aquí en Tacos El Primo 2020 en este de Los Ángeles échale un lente a esto chorizo con asada, por favor aquí va a ser una combinación un combiné, ya sabes, como ya es sabido así pues para que tenga saborzazo merrón la carne asada al carbón así es como cocinan aquí en Tacos El Primo 2020 Tacos Hilo Tijuana aquí en este de Los Ángeles así pues para que también tú vengas y no te quedes con las ganas de probar esa rica comida era nomás la papa pones tortillitas recién hechacitas es como quedan las costillas hay que ponerle aquí sus cebollitas a su chilito, ya sabes y pues aquí vamos a echarle salsa de la picosita aquí a esa quesadilla ese curtido de pepino con cebolla pues aquí ya se le llegó la hora enterrarle el colmillo, el diente pues comer esa quesadilla así como la miraste no hay ni como entrarle así tal cual mira está bien buena mira nomás ahí te va no te pases así como le eché su carnita las verduras así como tú miraste pues su madre de un saborzazo la dirección la dejo en la descripción y en el video para que también te los ubiques si vengas a comer esta rica comida no manches recomendadísima está perrona ay con permiso y como ven mexicano papá para que amarre sabroso ya sabes está con chorizo hay que enterrarle el diente esos te costan buenísimos son uno de los mejores y que crees lo estoy comprobando si el sabor que tienen está de poca no están buenos están buenísimos no te quiero mentir pero si no vienes ya sabes de lo que te vas a perder de unos buenos tacos de otro para arriba porque pues son de los son de los mejores que he probado con sus hielitos para que te cuento es de Jamaica ya sabes a que sabe para que también tú pidas la tuya cuando vengas y pues aquí se le llegó la hora de enterrarle el diente a estas costillitas mira ya les daría ganas aquí con su salsita de jitomate o de molcajete pues como tú la conozcas y es pues para que te vengas también tú ahí con permisito ¿puedes decir que logir? son de luz no mamá mira papá oye he probado costillas las probé en otro lado pero que crees esas están más perronas no le digas al otro sujeto están bien cociditas no están crudas no están tiesas no están no están mal están en su mero punto para que me entiendas y baratas aquí dijo una clienta no lo escuchan ustedes porque pues el micrófono está conectado acá pero de cualquier manera no manches en serio no te vas a arrepentir aquí con tacos el primo 2020 no hay pierde así que no la pienses te dejo con esta vista y nos vemos en el próximo video porque estas costillitas y todo lo demás que miraste me está esperando y no quiero hacerte el video largo nos vemos a la próxima nos vemos en el próximo video